¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de El Role Mariquita. Pues como ya saben, como ya les he ido compartiendo, me estoy haciendo muy fanática de hacer recetas saludables, nutritivas y hoy se me ocurrió, se me antojó invitarlos a este vídeo a que lo terminen de ver completito porque se va a tratar de que voy a hacer dos recetas sumamente saludables y sobre todo riquísimas pues ya ven que ya estamos en temporada de cuaresma, pues son dos opciones muy, muy, muy buenas por si las quieren intentar. La primera se trata de que voy a hacer, les voy a mostrar cómo hacer mayonesa de papa casera. Sí, señores, mayonesa muy nutritiva, sin nada de aceites malos, sin grasas saturadas, sin conservadores, sin nada de eso, sin huevo, entonces está padrísima, estoy segura que va a estar riquísima, es la primera vez, como muchas cosas que hago, es la primera vez que la hago, pero estoy muy segura de que va a estar muy rica porque ya la analicé, ya la estudié y pues solamente me falta hacerla. Entonces les voy a compartir ahorita los ingredientes que va a llevar la deliciosa mayonesa casera de papa. Y la segunda receta que, wow, esta me encanta, ya se las he mostrado, pero se las mostré con una versión un poquito diferente, pero como la voy a acompañar la receta primera, que es la mayonesa casera de papa, con esta segunda receta, pues qué mejor que volverla a hacer para que si algún ingrediente se les olvidó la vez pasada, si es que la hicieron o la quieren intentar hacer por primera vez o me voy a poner un poquito más de atención, no lo sé, se trata de que voy a hacer taquitos de lechuga con atún guisado con chile chipotle y encima pues la mayonesa que tanto estoy esperando hacerla para compartírselas y estoy segura que los taquitos van a quedar sumamente deliciosos. Entonces, si quieren saber cuáles son los ingredientes de ambas recetas, pues no se vayan del video, quédense aquí y si les está gustando, por favor, regálenme sus likes, suscríbanse y sobre todo compártelo para que otras personas que quieran cuidarse, comer un poco más saludable y sobre todo ahorita que ya viene la temporada del calor, pues son muy buena opción estas dos recetitas que las puedes combinar con un sinfín de cosas. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar y aquí los ingredientes. La primera receta, los ingredientes que llevan es dos cucharaditas de aceite de oliva o tres, depende de la cantidad que ustedes vayan a hacer. Yo les voy a decir las proporciones que más o menos yo calculo que yo lo estoy utilizando, pero es a criterio de cada quien. Bien, este es mi aceitito de oliva. Aquí están ya exprimidos dos limones. Aquí tengo una tacita de sal, puede ser sal molida, no importa. Yo estoy utilizando esta de grano, que es sal rosa, que está deliciosa. Y aquí tengo el ingrediente principal, que son las papas. Aquí yo ya las herví, ya las cocí. Aquí son dos, ya las hice en cuadritos, pues para adelantar la receta y no tardar tanto. Y también va a llevar un diente de ajo. De verdad puede ponerle dos, pero yo no soy tan fan del ajo. Entonces solamente le voy a poner uno. Y también otro ingrediente sumamente importante es este. Aquí es el, digamos que es el agua con la que yo herví las papas. Entonces estas no las vayan a tirar con esta, vamos a estar haciendo la mayonesa. Entonces esos son los ingredientes para esta receta. Para la segunda receta, aquí tengo el aceite de oliva. Tengo estas que son hierbas finas. Estos yo los compré en básicos. Y ya tengo aquí adelantado el chile chipotle ya picado, dos jitomatitos, un cuartito de cebolla y también un diente de ajo. Y tengo aquí también el atún ya listo, ya lo exprimí del agua que trae. Y ya está listo para que yo lo empiece a guisar. Y me pueden faltar las hojas de lechuga con las que voy a hacer los deliciosos taquitos. Y también por último al final le voy a poner el aguacatico. Entonces chicos, vamos a comenzar con la primera receta. Ya estoy de este lado porque prácticamente ya tengo todo listo. Ya solamente vamos a empezarla a hacer. Vamos a comenzar con la mayonesa. Aquí solamente ya es pues todo vaciarlo en la licuadora. Ahora sí le voy a vertir todas las papas de inicio. Eso sí se tiene que hacer por partes, este, la mayonesa. ¿Por qué? No lo sé. Pero así es como lo vi, así es como lo estudié y así es como se los voy a compartir. Para que no tengamos ninguna falla. ¿Estamos de acuerdo? Aquí pues ya de que yo ya le haya vertido las dos papas, también le voy a poner la sal. Esta mayonesa tengo considerado que me vaya a durar como una semana. No más porque... Pues si se vaya ya este como a descomponer, ¿verdad? Porque tiene buenas cosas naturales. Entonces ya la puse aquí en mi vasito de la licuadora. Ahora le voy a vertir el ajo. Le voy a poner un toque de sal a mi consideración. Y le voy a poner aquí el truco, es que también el agüita se va a poner en dos partes. Primero vamos a poner, este, no sé si le voy a poner todo el vasito porque siento que es mucha, pero ya estoy viendo que también en la licuadora sí es un volumen suficiente de papas. Entonces ahí le voy a ir calculando. Pero aquí yo tengo esta medida. Y le voy a poner primero un poco, nada más. A ver. Así. Y ahora vamos a llevarlo a la licuadora. Y ahorita les muestro. Vamos a licuar. Le voy a poner un poquito más de agua. Y nuevamente licuamos. Aquí sí la tenemos que menear un poquito. Paramos la licuadora porque ya se está haciendo espesa y necesito que la licuadora trabaje bien. Entonces le voy a menear un poquito. Y aprovechando de que detuve la licuadora, le voy a vertir un poco de limón. Y también le voy a vertir el aceite. Y ahora sí vuelvo a menear y ponemos nuevamente en funcionamiento la licuadora. Por último le voy a poner la otra agua que me quedó aquí, si es necesaria. Y yo creo que le voy a tener que poner un poquitito más de aceite. Como una cucharadita más. Entonces sí voy a terminar utilizando las tres. Otros tres granitos de sal. Le vuelvo a menear. Y ya por último le voy a vertir el último líquido que me faltaba de animal. Listo, ya quedó la mayonesita. Así es como se ve. Sí es suficiente. Y ahora vamos a probarla. Y ya está. Se los prometo que me quedó espectacular. Qué buena onda. Oigan, pues miren, traje dos trastecitos. Porque como que vi que en uno no me iba a caber. Entonces como los necesito tapar porque los voy a meter al refri. Pues voy a utilizar estos dos. Ahorita se ve un poquito como líquida. ¿Se alcanzan a notar? Esto es porque obviamente no está muy fría. Entonces... De verdad, de verdad que me quedó bien buena, ¿eh? Ay, a mi güero le va a encantar. Bueno. Ahorita vamos a esperar a que se termine de toda de vaciar. Para irnos con la segunda recetita. Y como ya se la saben, pues ya estamos de este lado de la cocina. Porque ya me voy a poner a guisar el atún. Que prácticamente va a estar muy, muy, muy rápido. Mientras yo ya puse mis tarroncitos de la mayonesa en el refrigerador. Para que se concentre y se haga un poquito más espesa. Y se concentren todos los sabores. Porque de verdad que así, solamente por probarla así, me quedó muy, muy, muy rica. De verdad, se los prometo. Y ahorita, ya estamos acá. Ya prendí mi estufa. Ya le vertí el aceite aquí al sartén. Y ahora lo que prosigue es que voy a poner el atún. El atún aquí aproximadamente es este. Son dos latitas de atún en agua. En este caso, pues yo solamente ocupé una que es de las que vienen pues como que... Ay, canijo. Como los dos. Ya brincó por el agua. Vamos a bajar un poquito la lumbre. Le meneamos un poco. Y lo primero que le voy a poner es el ajo y la cebolla. Y aquí junto. Le voy a estar midiendo como por un minutito, dos minutitos. Así como voy a ver lo que se está este... Haciendo la cebollita. Para posteriormente ponerle el jitomate y el chipotle. Y empezar a hacer los taquitos de lechuga. Oigan, ya notaron que ando muy entacuchada. Es que andaba haciendo otras actividades. Pero como iba a ser esta receta dije, no, 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 no. Aquí mis lindos seguidores, les tengo que compartir esta. Aquí le voy a poner... Antes de poner el jitomate y el chipotle le voy a poner la sal y le voy a poner las hierbas finas para que se empiecen a concentrar los saborcitos. Aquí tengo mi sal. Creo que con eso es suficiente. Y ahora le voy a poner las hierbas finas. Les seguimos meneando. Ok, entonces ya ahorita le vamos a vertir. Ya le voy a subir un poquitito a la lumbre. Y ahora ya le voy a vertir el jitomate y el chipotle. Y a seguirle meneando un ratito para que los sabores se salgan a miquis. Y se junten y todos bien buena onda. Y sepan bien, bien ricos. Yo le puse poquito chipotle porque creo que ya les había comentado que no me gusta enchilarme mucho. Pero ahora sí, a consideración de ustedes, yo le puse nada más media latita de chipotle. Vean qué bello se está viendo. Ay, ya se están poniendo todos los colores, los sabores, el color del jitomate y del chipotle en el atún. Ya está oliendo. Ay, riquísimo. Hoy voy a comer muy saludable, muy, muy, este, sin nada de remordimiento ni nada para el estilaxio. De verdad que invito a que así la hagan, chicas, chicos, la recetita. Este, aparte creo, yo considero que no es, no es cara. Son ingredientes, pues, como que básicos. Fácil de conseguir. Yo, yo creo eso, ¿verdad? No lo sé. Pero, bueno, me comentan, por favor, aquí abajito si le hicieron, este, y cómo les quedó la mayonesa, de verdad. Bueno, aquí hay que esperar que se incorpore toda la onda y listo. Y ahorita ya les hago la presentación final de los tacos de lechuga de atún con mayonesa y todo que ver. ¡Ah! Listo, chamacones, ya quedó el atún. Y ahora sí, lo que prosigue es que vamos a servirme los taquititos. A ver, aquí ya tengo mi platito con mis dos hojitas de lechuga. Ahora le voy a poner el atún. Ahora le voy a poner el aguacate. Ya le puse el aguacate, pero vámonos de aquel lado para hacerle la presentación oficial de la mayonesa casera. Que se van a chupar los dedos, de verdad. Ahorita les comparto. Vámonos para allá. Esta es la presentación de los tacos de lechuga con atún guisado de chile chipotle y con el ingrediente estrella que es la mayonesa casera de papa. Sumamente nutritiva, deliciosa. Y pues chicos, esto es lo que me voy a comer el día de hoy. Esperando que les haya gustado mucho este video. Y si es así, por favor, suscríbanse al canal. Y sobre todo, compartan el video para que otras personitas también hagan la mayonesa. Y también me lo quieran compartir aquí en el video. Cómo les quedó su presentación. Cómo les quedó en cuestión de sabor. Los tacos de atún con hojas de lechuga y con mayonesa casera de papa. Entonces, ¿qué calificación me dan? Espero que me vean una muy buena y altita. Yo me despido de todos ustedes esperando que les haya gustado. Recuerden que los quiero y nos vemos en un próximo video. Que no sé si vaya a ser de ejercicio, de recetas, de un paseíto, de un lado. No lo sé, pero por favor sigan aquí. Gracias por seguirme, por ser mis suscriptores. De verdad que los quiero y nos vemos en un próximo video. Bye. Ahora solamente lo que falta que es probarlos. Esperando que ustedes también los hagan. Por favor, si lo hacen, comenten aquí abajito. Y gracias y provecho por si están comiendo a la hora que vean este video. Muchas gracias. Y pues bueno, vamos a hacer la demostración. De cómo me voy a comer estos tremendos y deliciosos tacos. A ver, vamos a darle el punto. Pues ya se las saben que todas mis recetas las hago con mucho cariño. Esperando que ustedes también las hagan. Que les gusten. Y pues de verdad que estos taquitos no tienen mamá. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!